¡Bienvenidos! ¡Esto es el ring de Free Fire! ¡Tenemos de última ataca! ¡Llega Iowa Star y Lady Shabby! ¡En contra de dos maravadas llamados Tigre Dorado y Flenina de Blee! ¡No! ¡No! ¡No está con todo el griego interna! ¡Pero que no puede caer la patada! ¡La ponte que mata su privada de Pringles! ¡Ahora está Iowa Star! ¡Cuidado! ¡Y lo manda! ¡Llega Iowa Star es público! ¡Así es como contraataca, pero freinada por la reina del ring! ¡Cuidado Lady Shabby! ¡La tiene tijeras! ¡Y la parte en voz de la mitad del extraterrestre! ¡Pero cuidado! ¡¿Qué está pasando?! ¡La parca! ¡La parca está de regreso! ¡No puede ser! ¡El hilo lo más grande de la lucha libre! ¡No puede ser contra el Tigre Dorado y Peña del ring que acabas con ellos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Le están dando y no aconsejo la cuenta en el árbitro. Dos, dos, dos. Ahora quería sorprender ahí a Miriamismo Negro. El empujón que le dan a Aereo. Hay como diferencias entre Aereo, Miriamismo Negro. Ahora, desde que Aereo llegó con el extinguidor, no es una persona de confianza. No, definitivamente. Mientras tanto, doble lance a las cuerdas. Lo tiene. Doble catapulta. Y eso sí que duele. Y mira que es un hombre de una estatura imponente este cobarde. El hombre de mayor estatura en esta confrontación, pero el dos por uno es común, lo han dominado. Golpes claves, lo están ablandando al cobarde. Los rudos lo lanzan. Viene la cuerda, va al ataque. Patada que le están dejando en el rostro. Y ahora la respuesta también de Aereo. ¡Oh, qué patada le metieron a Miriamismo! Y Aereo dice, ahora vengo yo. Toque de espaldas. Va a la búsqueda, lo saca en bandera. ¡Vámonos, hombre al agua! Se va a Aereo también de esta misma manera. Es como están dejando fuera de combate. ¡Pelibro, peligro! A Miriamismo y para allá va el cobarde. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum de cañón! ¡Bum! ¡Bum! Increíble la historia de este gladiador. Él tenía el personaje del impostor. Ahora llegando con este personaje del cobarde. Y hoy quiere plantar bandera en casa. Quiere llevarse la victoria. ¿Quieres hacer ruido? En esta profesión estás en el lugar correcto. Triple A Worldwide. La casa de la mejor lucha libre del mundo. Hoy, antes de poner el camino a Aereo hacia afuera del encordado. Y el impacto que está teniendo en la barrera de protección. Y va de regreso. Aereo en este enfrentamiento que tiene en contra de Miriamismo. ¡El intercambio de golpes! ¡Y se acabó la alianza, mi querido Guillermo! Patada a la Filomena. Patada sobre el rostro. ¡Viene! Lo envían hacia las hogas a Miriamismo. ¡Va la falda! ¡Gira! ¡Viene hacia adentro! ¡Pinzas! ¡Ahora cómo se levanta! ¡Aus! ¡Al estilo Vaipa! ¡Al estilo que le puso en alguna ocasión Ares cuando estuvo dentro de esta agrupación! ¡Ole! ¡Tijeras que está consiguiendo Miriamismo! Venía con todo. Le cerró el paso. ¡O te vas! ¡O te vas con esas pinzas! Y ahí es el control que tiene Miriamismo negro. Con esa patada. ¿Lo dispara? Tratando de alejar a Aereo. ¡Viene! ¡Busca la ranita! ¡Se le escapa Miriamismo negro! ¡Viene doble patada! ¡Qué impacto! Dejando de cara las lámparas a Aereo. ¡Uno! ¡La cuenta de la pieza perfecta se queda solamente en dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Le quiso poner número a su casa más el tres! ¡Nunca llegó! Escala la tercera cuerda y ahí está... ¡Peligro! ¡Peligro! El cobarde viendo las acciones. ¡Qué altura y qué plancha sobre Miriamismo! ¡Una plancha de lujo, compadre! ¡Quitando el impacto con el lazo y ahora sobre las hojas! Demostrando que tiene la estatura, pero demostrando también la agilidad que tiene este gladiador. Brinca la tablita, se lo lleva. Una rueda. La palanca sigue. ¡Lo levanta! ¡Y cómo van a castigar! Ha demostrado en esa plancha y en esas patadas dimensión en su ataque. Artes marciales ahora por ambos. Aereo, cobarde. ¡Dispara! ¡Y el giro! Y allá va Aereo sobre las hojas. ¡Wow! ¡Noqueado al cobarde! ¡Dos y! ¡Viene Miriamismo Negro! ¡Detiene el conteo! ¡La acción al... ¡Robin Ball! Antes ya había botado la cuenta, lo envían hacia afuera al cobarde. Y ahora quedándose arriba del encordado, Miriamismo Negro. ¡Wow! ¡Derechazo sobre el pecho que se escucha en todo el Nery Santos! ¡Sómate, papá! ¡Ahora cómo lo detiene! ¡Qué derechazo también el que está aplicando Aereo! En problemas, Miriamismo Negro. ¡Se crece Aereo! ¡Se apodera del ring! ¿Será que está cerca de la victoria, Guillén? Puede ser un triunfo hoy que lo seguiría catapultando a lo más alto. Y allá va el castigo con ese golpe de antebrazo. Después del lazo, la patada de la chilena. ¡Viene! La esquina caliente. ¡Aguas! ¡Viene con todo Aereo! Subiendo los dos ladeadores, escalando hasta lo más alto. ¡Mucho cuidado con lo que pueda pasar! ¡Pelibro! ¡Ah, Aereo! ¿Sabe que esto puede terminar así? ¡Vaya pinzas y cómo lo mandaron con todo sobre la lona! Y creo que se lastimó Aereo también. Sacrifica su anatomía. ¡El toque les manda la cuenta! ¡Dos y por poquito! Ahora, qué difícil contienda, porque es una batalla en triangular. Es una batalla en donde tienes que dejar terminados a tus dos rivales. Problemas tiene Aereo. Creo que ese lance lo perjudicó. Patada a la filomena. ¡De cobarde! ¡De abajo hacia arriba! ¡Buena la barrida! Y ahora también con el mortal hacia atrás. Ya lo tiene en la cobertura. ¡Dos y dos! ¡Dos, dos, dos, dos! A punto de finalizar la batalla en favor del cobarde. Viene con columpio. Lo bloquea. La esquina caliente. Aprovecha. ¡Lo tiene arriba, cobarde! ¡A mí de mismo negro! ¡Sobre lo alto para no escaparse con esa rana! ¡Busca rana! ¡Qué súper patada! Cuando golpea lo hace con todo. ¡Uno, dos! Y Aereo viene e impide el conteo. Recuerden, es muerte súbita el primero que logra. Toca en espaldas. O rendición se lleva a la victoria. Desde Juárez para todo el planeta Tierra. ¡Goooo! ¡Sátelo! Y ahora va Aereo a tratar de terminar con esta batalla. Pero ya lo tiene sobre la soga superior. ¡Peligro! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Viene! Ahora a ponerle el freno. Y ahora está también la agilidad que tiene Mini Abismo. Llegando a la tercera. ¡Escaredita el cielo! ¡Escucha la distancia! ¡Cantinzas para atrapar aéreo! ¡Bonito! ¡Qué golpe le ha dejado! Es el hombre de menor estatura. Pero así tiene el control sobre sus rivales. Hacia afuera del cuadrilátero. Se prepara para volar Mini Abismo Negro. ¡Detenido por los dos! ¡Lo tienen en todo lo alto! Y a volar sobre la barrera de protección. ¡La garganta azota la barrera! ¡Golpe doloroso! Y yo creo que está fuera de combate. Mini Abismo Negro entre a cobarde. ¡Ahí está! Se puede definir entre estos dos hombres. Buscaba el rodillazo. Logró quitárselo. Va sobre las sogas. ¡Bien! Ahora, ¿cómo lo atrapa en los hombros? ¡Bloquea! Allá va aéreo. Ya lo dejan sobre el tercer esquinero. Buenas las patadas que le están aplicando. Y ahora mucho cuidado. Lo tiene en el centro del ring. Está el giro. La nuca en posesión. ¡Giro! Y un tipo de driver. A los Michiroco. Driver la cuenta. ¡Bon! Y tres, 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 tres. La victoria es para el cobarde. Una lucha tremenda. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Hoy están llegando los mercenarios! ¡Qué llegaron! Para atacar a Ereo. Para atacar al cobarde. Villano Tercero Jr. es el hombre que dejó sin máscara a Ereo. Y ahora me parece que quieren terminar también con el cobarde. Están reunidos los mercenarios hoy aquí en Ciudad Juárez. Los mercenarios invaden a la niña peligro. ¡Miren esto! ¡Mire abismo! ¡Oh, no! ¡Sobre las cejas! ¡Qué bombazo de Rey Escorpión! Y el bombazo en la parte baja de la columna vertebral. ¡Tauros haciendo lo suyo! ¡Millano Tercero Jr. también! Y las patadas para Mini Abismo. Hoy están reunidos y están más fuertes que nunca. ¡Tauros costuvo a nada de convertirse en el campeón de la División X en Impact Wrestling! ¡Sobre las cejas! ¡Sobre las cejas! ¡Sobre las cejas! la mejor tercia por todo el mundo, así es que esta noche puros mercenarios son lo que reinamos señores. Voy a dar un mensaje, y para eso necesito que esta frontera asquerosa se calle el hocico. Este mensaje va para ti, Octagon Junior, que sé que me estás escuchando, y estoy harto de evento tras evento, tener que demostrarte que ante el 33, tú no eres nada, así que si quieres seguir metiéndote en mi camino, ya te lastimé, ya te lesioné, pero si quieres te voy a destruir aquí en este rancho. Y vas a conocerme, vas a conocer al 33, a la buena, o a la mala. Esto se complica. No creo Hugo que esto vaya a ser a la buena. Oh boy. Lo querían. Pues aquí lo tiene, Octagon Junior. Ahora no sé qué tanto, está solo en contra de los tres mercenarios. ¡Es una locura! Está solo Octagon Junior. Meterse con los mercenarios. El público lo está diciendo todo, Hugo. ¡Buenas noches, Juárez! ¿Será que tiene miedo? Ok. ¡Buenas noches, Juárez! Sí, sí, eres muy bueno, pero solamente cuando estás con ellos. Te invito Rey Escorpión, te invito Taurus a que se bajen del cuadrilátero y nos enfrentemos ahorita mismo a mano a mano. ¡Ya están aquí! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Bámonos! Parece que vamos a tener este duelo mano a mano. Y esto se quiere caer y ahí es el golpe que está teniendo Octagon Junior. Lo dejaron solo y le quiere romper la máscara. ¡Oye, pero mira esto! Ya entraron los mercenarios a esta contienda. Por unos segundos dejaron la pelea individual y ahora le bailan un jarabe tapatío encima los mercenarios. ¡Oh! ¡Oh! ¿De qué manera han dejado a Octagon Junior? ¡Oh! ¡Oh! El control arriba del ritmo. ¡Uno contra uno estaba la cosa pareja! Yo creo que dejó que las emociones se metieran en su mismita alma y cayó en la trampa el Emiliano Tercero Junior. ¡Y miren los resultados! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Y miren las patadas! ¡Y ahora, oye! ¿Qué pasa aquí? ¡Es Pentagon Junior, Hugo! ¡Pentagon Junior! ¡Parte de los campeones mundiales de tríos de IW! ¡Lazo! ¡Viene! ¡Súper patada! ¡Ahora sobre Tauro! ¡El gran triunfador de Triple Manía 30! ¡Pentagon Junior está llegando al auxilio de Pentagon Junior! ¡Pentagon Junior in the water's house! ¡Sí, sí, sí! ¡La emoción al rojo vivo! ¡No! ¡Si se quieren poner con él, pues ahora el grito es de cero! ¡Miedo! ¡Y ese rostro lo dice todo! ¡Miedo! 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 Ha llegado al auxilio! ¡Miedo! y han tenido que recular en este momento los mercenarios! Pues esto es lo que ha pasado, no está solo Octagon Jr. Tiene el apoyo de Pentagon Jr. y de toda la afición. Y ese duelo tarde o temprano va a llegar en contra del villano Tercero Jr. Y un por poquito, si no llega Pentagon Jr., yo creo que esta noche dormía en un hospital aquí en Juárez, Octagon Jr. Pues ahí está el agradecimiento que tiene y la manera como el público les está reconociendo a estos dos luchadores. Y llegó en el momento exacto, a la hora precisa para rescatarlo. Hola, ¿qué tal? Soy David Clown, luchador profesional de AAA. Y este video lo hago para invitarlos este 28 de diciembre a las 6 de la tarde. Arena GNP Seguros de Acapulco, Guerrero. Un evento plagado de estrellas. No te lo pierdas o te carga el payaso. No te lo pierdas o te lo pierdas. Vampiro en Puerto Rico, cuando he luchado en Puerto Rico, cuando estaba en Dobisidobio. Yo crecí con eso. Pero al final del día, Vampiro es un luchador activo. Y a mí se me enseñó que para ser alguien grande en este negocio, tú tienes que ganarle a los grandes. En este negocio, así que no es personal con Vampiro. Si él lo quiere hacer personal, aquí estoy yo esperándolo. Cuando él quiera, donde él quiera. This is just business. Y hablando de negocios, los campeonatos, si hay alguien en esta empresa que se merece la oportunidad por los campeonatos de pareja, es la rebelión porque nosotros hemos estado defendiendo los prestigiosos campeonatos de NWA. Y creo que es hora de que la rebelión tenga su oportunidad. Ya sea FTR, si ganan los hermanos Lee, nos enfrentamos a FTR. O si los hermanos Lee le ganan contra ellos, pero si alguien que se merece esa lucha, primero, pues somos nación. Y eso es así. Nos merecemos la lucha porque desde que llegamos aquí no nos han derrotado. Hay luchas de pareja. Nadie nos ha derrotado. ¿Quién merece la oportunidad más que la rebelión? Puede ser los Lee, puede ser FTR. A nosotros no nos importa porque esto es simplemente negocio. La rebelión, como siempre, amados, soñados, pero nunca igualados. Así que el día va a llegar tarde o temprano, esa oportunidad por esos campeonatos va a llegar. Y cuando llegue, el resultado va a ser el mismo que en todo el mundo. La rebelión, nuevos campeones mundiales de pareja, de triana. La rebelión, nuevos campeones mundiales de pareja, de triana. Se han convertido en coleccionistas de títulos mundiales. Entre ellos, son los campeones mundiales de la NWA. Y los campeones en pareja, en TNT en Inglaterra, con ustedes, ¡Los Rebelión! ¡El Apocalipsis abre sus puertas para darle la bienvenida a Bestia 6, 6, 6! Y el lobo malo de la lucha libre, el último de su especie, Mecha World. ¡Los Rebelión! ¡Los Rebelión! ¡Los Rebelión! ¡Los Rebelión! La primera vez que lo vi en acción, me dejó con la boca abierta. Esa es la llegada de California para todo el mundo, Mr. Jack Kornquist. ¡Los Rebelión! 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 El público desde South Central, Los Ángeles, avecindado en Las Vegas, Nevada, el chocolate caliente... Willy... ...Marc! Señoras y señores, teniendo como referee para esta contienda un auténtico conocedor de la lucha libre profesional, Piero El Internacional. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Vamos! ¿Ha sonado la campana? ¡Oye, hasta acá llegó! ¡Oh, sí! ¡Bueno! ¡Oh! ¡No es nuestra culpa que los de la Revenión no sepan bailar! ¡Go, Willy! ¡Go, Willy! ¡Ya estamos en clases intensivas de baile con el Señor Puede Mac! ¡Y mira, ahí está! ¡En la cabeza! ¿Cómo está todo el movimiento de cadera, Hugo? ¡Mira nada más! ¡Ay, baby, yo te quiero! ¡En mentira todo lo que te dije! ¡Esta es como la clase de 60! ¡No te es verdadero! Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero! ¡Oye, ya va para abajo! ¡Y ahora para arriba! ¡Oh, bueno! ¡Yo hago de todo para mí! ¡Juro que yo hago de todo para ti! ¡Marrágame todo de ti! ¡Yo te quiero! ¡Go, Willy! ¡Go, Willy! ¡Y ahora va hacia abajo! ¡Oh, ya se calzó! ¡Estábamos en la fiesta! ¡Pero ahí están los impactos! ¡Ya arrancamos con esta batalla! ¡La rebelión en contra de Willy Mack y de Jack Cartwheel! ¡La rebelión se rebeló ante el baile de Willy! ¡Oh, bueno! ¡Ahora sí vamos a terminar con lo que habíamos iniciado! ¡Y creo que todo el público lo que... ¡Oh, mira! ¡Ya va! ¡Jack Cartwheel tiene lo suyo! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Bueno, se sumaron estos dos! ¡Qué espectáculo! ¡Oye! ¡Ahora las patadas también para matar la nueva cuenta! ¡Hacia afuera, bestias! ¡Y se levó bonito Willy en sus patadas! ¡Es un super peso completo! ¡Viene Jack Howard! ¡Buscando distancia! ¡Bámonos! 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 ¡Cartwheel especial hacia afuera del encordado! ¡Y ahora arriba del encordado también Willy Mack tratando de encargarse de MecaWolf! ¡Esto es AAA Worldwide! ¡Después de la fiesta que van a venir hoy! ¡Ahí está! ¡Pirámide! ¡Oh! ¡Viene! ¡Logra escaparse el hombre de South Central Los Ángeles! ¡Nadie en casa! ¡Y ahora regresando! ¡Falla MecaWolf! ¡Buena patada! ¡Cuando llega con ese tipo de impactos Willy Mack, vaya que los conecta con todo! ¡Dale que no soy yo! Mandaron hacia afuera a Mecha Wolf Y ahora buscando este duelo En contra de Bestia 666 Buena la patada lo que está consiguiendo El hombre que llega directo Bueno como que Lo del baile no es lo suyo Para Bestia Y Jack Carwell tiene lo suyo también Lo mandaron hacia afuera del encordado Por lo menos eso pensaba La rebelión ha sido una de las agrupaciones más sólidas En los últimos años en la lucha libre Mundial Derribada de Jack Carwell Hace bandera Luego viene la derribada Increíble el codazo con el que está ingresando Jack Carwell Codazo biónico sobre los campeones mundiales De la NWA y de Inglaterra Aguas, viene Mecha Wolf Regresa el último de su especie La patada que le están dejando sobre el rostro Como elude Jack Carwell Ahí está la velocidad de este gladiador Y ahora el contacto patada a la cabeza Derribada y el movimiento Las patadas ahora que está consiguiendo Mecha Wolf Un contraataque fuerte Especialidad en lucha en parejas Aquí Carwell y Willy Mac tendrán que echar el resto Ante el acoplamiento, la química De esta tremenda mancuerna Ahí están Rebelión dominando El control absoluto que estamos viendo por parte de estos dos gladiadores No por nada son multicampeones en parejas Y yo creo que les falta una oportunidad que podría ser también en AAA Tienen los galardones Tienen el ranking Se dispara Carwell batallando contra Rebelión Mala carga, lo sorprenden Columpio mortal Y destroza cara doble Y ahora es doble rodillazo que manda noqueado sobre la lona Jack Carwell Han triunfado en todo Ahora quieren conquistar la rebelión AAA Y esta noche es una gran prueba ante Carwell y Willy Mac Aquí están estos hombres Ahí está la mirada de Mecha Wolf clavada sobre Willy Mac También por el otro lado está la bestia 666 Y ahora ese golpe cuando golpea lo hace con todo también Mecha Wolf La rebelión dominando Le sacaron el baile por la garganta ¡Auch! 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 Hasta acá lo sentimos ese impacto Que llegó sobre el pecho para Willy Mac Rebelión Dispara Willy Mac Rompe Doble lazo al cuello Más impacto que le ha dejado sobre la lona Y ahí es el golpe de antebrazo ¡Sólido! Codazo que deja en la lona Mecha Wolf Willy Mac un peso completo Que se mueve como un peso ligero Miren que fortaleza la que tiene Y ahora también Jack Carby los dos los han dejado sobre la lona Doble contra lonas Los técnicos dominando Dirige el tráfico Willy Mac Se para rebelión ¿Qué es lo que van a hacer estos hombres? ¡Ay! ¡Mira! Va la plancha Al estilo De la macarena Con ese doble portal hacia atrás Estando de pie La cuenta Dos 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 Pensaba Willy Mac Pensaba Cargill Que ya tenían la victoria Lo mismo que ese aficionado La cuenta Parecía que llegaba a los tres Pero Pietro nuestro árbitro dice Dos Dos Ahora van a ir al dos contra uno Sobre Mecha Wolf en esta batalla en parejas Disparan Sobre las olas ¿Dónde destroza cara y bulldozer? Vaya impacto que tienen Y ahí está la cobertura El cantero Se queda solamente en dos Porque quien está de regreso Es Bestia 666 Es el león mexicano José Manuel Guillén La pantera ecuatoriana Hugo Sábervista de Juárez Para todo el planeta Tierra Que te dicen ¡Gózatelo! Vaya golpe sobre el rostro Cómo se mueve la cabeza Y otro impacto más Que simbra Bestia 666 Los dos luchadores Impactando con todo Ahí la triple metralla Y después el impacto de Bestia Golpes sólidos La rebelión Dobles campeones mundiales Haciendo de la suya ¡Qué rodillazo! ¡Y qué patada! ¡Súper patada con súper lazo! Jack Carwell en la lona Y ahora Buscando la rebelión El castigo Calado invertido El aullido del lomo Y ahí está llegando ¡Me cagó! ¡Plancha contra su canora! ¡La cuenta! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! Al límite se quedó En esa plancha Que estaba buscando Con la victoria Y ahí está Willy Mack Willy Mack viene Dispara A Mecha Wolf Ahora queda Ahí está En peligro Su compañero Allá va Bestia Respondiendo con esos golpes Y ahora a través Con las mulas Sobre el propio Willy Mack ¡Qué patada! Y ahora la respuesta Con la súper patada De Bestia 666 Doble golpe Y los dos visitan la lona Doble tortura Dos en el piso Mecha Wolf Carwell ¡Van al esquinero! Sube a la tercera Mecha Wolf Sube a la tercera Jack Carwell Van a ser estrella Fugaz 450 grados Pero quedan dos Con vida ¡Miren esto! Y ahora el giro Como si fuera una cochinilla Para los dos Se impactaron Al sueldo del ring Al lado de las costillas Carwell se sujeta Mecha Wolf Está semi-knockout La pregunta es ¿Quién quiere más La victoria? ¡El colteo del árbitro! Ahí está el colteo Por parte del Piero ¡Tres! ¿Quién se va a levantar Cuenta de protección? Con diez segundos Que tiene para levantarse Hacia afuera Tiene que ir Mecha Wolf También Bestia 666 Tuvo que salir del encordado ¡Lastimados! ¡La rebelión! ¿Ahora qué es lo que va a hacer Willy Mack? Está tomando La distancia Y para allá va Willy ¡Bum! ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Bum! 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 ¡Lo decía Sudo, amigos! Es un peso completo Pero que se mueve Como un peso ligero Pero nos falta ahora Jack Carwell ¡Aguas! ¡Es que no invita el cielo! ¡Carwell a la tercera cuerda! ¡Y cuidado con lo que puede hacer Jack Carwell! ¡Brutal! 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 ¡Increíble lo que hace Jack Carwell! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Esto es triple A! ¡Worldwide! ¡Sello de garantía! ¡En el mejor espectáculo De lucha libre! ¡Nos están dando Una obra maestra de lucha! ¡El público está de pie Después de lo que ha sido Esta batalla Y todavía no termina! ¡Falla el golpe! ¡Ahí está! ¡La bestia! ¡6, 6, 6! ¡Dominada! ¡Carwell viene! ¡Giro! ¡Derribada! ¡Tremenda de bombero! ¡Para encima! ¡La cuenta dos! ¡Y por poquito! ¡No lo puede creer Jack Carwell! ¡No lo puedo creer yo! ¡Dominada! ¡Dominada! ¡De que parecía que terminaba Todo para bestia 6, 6, 6! ¡Qué lucha! ¡Va a buscar otra vez El ataque aéreo Jack Carwell! ¡Escarenita en cielo! ¡Sube a la tercera! ¡Allá va Carwell! ¡Listo para terminar! ¡Buscaba! ¡El Jack Carwell! ¡Pero no! ¡Y ahora sobre las cuerdas! ¡Impacto de la rebelión! ¡Oye! ¡Ese doble rodillazo! ¡Una super punterada! ¡Fue una super punterada con un tope! ¡La cuenta dos! ¡Y tres! ¡Tres! 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 ¡Hay una pareja que ha venido a dominar el triple A! ¡Y ellos son la rebelión! ¡Y yo creo que es la rebelión! ¡Y yo creo que FTR! ¡Los Lee! ¡Los Lee! ¡Los Lee! ¡Tienen que estar chequeando esta lucha! ¡La rebelión se impone! ¡Los campeones mundiales de la NWA! ¡Y de Inglaterra! ¡Han dejado huellas! ¡Esta noche! ¡Con esta gran victoria! ¡Qué pareja de estos hombres dominando en todo el mundo! ¡Y yo creo que ya es el momento que dominen también en México! ¡Me cambió! ¡Y bestia 666! ¡Señores! ¡Damas y caballeros! ¡Esto ha sido una tremenda lucha! ¡Y el público comienza a premiar! ¡Se entregaron por completo! ¡Por completo! ¡La verdad es que fue algo tremendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno de los mejores luchadores de México! y parte de una agrupación increíble de rudos. Él es el rudo número uno, pese a quien le pese, el bravo de Guaymas, el veneno negro, su majestad, Rey Escorpión. ¡Oh! Donde quiera que va es un éxito, recientemente dominando en MLW y Triple A se ha convertido en su objetivo principal, en donde quiera que va él, es la polémica andando, y ahora tenemos que darle la bienvenida al Erubio Fanatástico, al hombre que ha prometido acabar de una vez por todas con Psycho Clown. Llegando desde Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos, él es el rudo de las chicas, Mr. Sam Adonis! Se ha convertido en uno de los rudos estelares de México, y triunfa también en el extranjero. El hombre que ha llevado toda su rudeza al terreno de Impact Wrestling, y en Lucha Libre de Triple A es un personaje imparable. Recibimos al hombre mitad bestia, mitad humano, el minotauro de la lucha libre, TAURUS! TAURUS! VAR saga Tarja Dec einzige Otra TAURUS! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Damos y caballeros! Haciendo su entrada en su ciudad. El ídolo de la lucha libre mexicana. ¡Juaritos! ¡Sin payaso! ¡Que se escuche! ¡Sin payaso! ¡Sin payaso! ¡Ha llegado su pachuco! ¡Ajuaritos! ¡Y qué fiesta la que tenemos aquí! ¡Ciudad Juárez vamos a ser una vez más! ¡Porque hoy, sin payaso... ¡No hay fiesta, papá! ¡De Ciudad Juárez para todo el mundo! ¡Con ustedes! ¡El NOA no está ahí! ¡Le paga no! ¡No! ¡Una locura lo que se vive aquí en Juárez! ¡No hay fiesta, papá! ¡No hay fiesta! 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 ¡Ya usted no tiene que cruzar la frontera! ¡AAA les trae aquí las luchas en sueño! ¡Y él es parte de los campeones mundiales de AEW de tríos! ¡Y así grita también Ciudad Juárez! ¡Cero miedo! Cero miedo, cero miedo, porque aquí está, presente para esta fiesta y con todo su público que corea el nombre del gran ganador de Triple Manía 30, con ustedes, Pentagón Junior. Cero miedo. Esto es una locura, llega una de las figuras más amadas en la lucha libre mexicana. Y la pregunta es, ¿en dónde están todos los psicolocos? ¡Qué locura! Porque ha llegado la potencia mundial de la lucha libre, el psicópata del ring. Y hoy en Ciudad Juana es más que nunca, somos totalmente payasos. ¡Wow! ¡Porque el arribo para esta contienda escenar! Le damos la bienvenida a... ¡Psycho Clown! Tiene que tener cuidado Psycho Clown con Sam Adonis. Ya lo atacó en el backstage de Triple Manía, Sam Adonis a Psycho Clown. Lucha Estelar, sin descalificación, ha ganado una caída sin límite de tiempo como referee. ¡Piero el Internacional! ¡Fua! ¡Fua! ¡Comenzó esta guerra! ¡Sin descalificación! Ya no escucho nada, Hugo. ¡Repito! ¡Sin descalificación! ¡Todo es válido! ¡Y el que tenga miedo, que se compre un perro! Pues así, de esta manera, es como estamos arrancando. Y Sam Adonis de inmediato. ¡Wow! Y el Rey Escorpión sobre el local, sobre Pagano y para afuera. Y van a llegar hasta Masayoya. ¡Ya están cerca de nuestra mesa, Hugo! ¡La arena es tan grande! ¡Aquí está la doble pantalla! ¡Y siempre vienen a nuestra mesa o al lado de nuestra presidenta! ¡Ahí enviando sobre las hogas a Pagano! ¡Fue el codazo del Rey Escorpión sufriendo Pentagon Jr. en contra de Taurus! ¡Es como Rey Escorpión humillando al hijo pródigo de esta casa! ¡Al hombre de Juárez! ¡Pagano! ¡Miren esto! ¡Ya mandaron a volar a Psycho Cloud por arriba de la barrera de protección! ¡Brutal! ¡Para allá lo mandó Sam Adonis! ¡Castigo adentro! ¡Castigo afuera! ¡Pentagón Jr. está amarrado en las cuerdas! ¡Ahí lo ha amarrado Taurus! ¡Nadie sabe para quién trabaja! ¡Mira cómo trata Adonis! ¡Oye! ¡Taurus se van a mover porque todo el público está de pie! ¡Casa llena en Juárez! ¡Con la bandera castigada! ¡Una lucha sin descalificación! ¡Hay todo tipo de artefactos al lado del encordado! ¡Y estos dos hombres que se quieren terminar! ¡Más bien Sam Adonis quiere terminar con Psycho Cloud! ¡Y Psycho Cloud quiere vengarse del rubio! ¡Miren esto! ¡Ya le están mordiendo la máscara a Psycho Cloud! ¡La llave de perro! ¡Ya se logró liberar también Pentagón Jr. ¡Así de esta manera es como estamos con estos dos ladeadores! ¡Y ahora se lesiona! ¡Como ondea la bandera de los Estados Unidos el rudo de las chicas! ¡Aplastando! ¡A la cara de Triple A a Psycho Cloud! ¡Miren esto! ¡Trangulación directa y todo es válido! ¡Así de esta manera es como están masacrando! ¡Y ahora tomando la bandera de los Estados Unidos Taurus! ¡Y hacia afuera ya va a tomar una silla! ¡Disparan a Psycho Cloud en el esquinero! ¡Van a castigar a Pagano! ¡Musica distancia! ¡Vaya golpe de antebrazo! ¡Por el otro lado con la bandera está castigado a Pentagón Jr. ¡Esto se quiere salir completamente de control! ¡Es el Main Event! ¡El evento estelar en Juárez! ¡Ante casa llena! ¡En una noche de grandes combates! ¡Oye le llore de todo al Rey Escorpión! ¡Pero hay que comportarnos público de Juárez! ¡Sí! Los fanáticos tienen que entender que ese no es un comportamiento ¡Hay que comportarnos público de Ciudad Juárez! ¡La lucha se disfruta! ¡Pero no lanzando cosas! ¡Mientras tanto la guerra continúa en el ring! ¡Psycho Cloud ha quedado después de ese sillazo entregado! ¡Y afuera el duelo entre Taurus y entre Pentagón Jr. ¡Ha sido muy castigado en el principio de esta contienda! ¡Miren esto! ¡La silla! ¡Y cómo se sienta Samadones! ¡Tomando prisionero a Psycho Cloud! ¡Le están dando unos consejos a Pagano también! ¡Van de vuelta arriba del ring los rudos! ¡Allá va Pentagón Jr. tratando de apoyar a Psycho! ¡Pero al dos contra uno! ¡Y con estos artefactos va a ser muy difícil que pueda regresar! ¡Le tiró Rey Escorpión la silla del mero rostro de Pentagón Jr. ¡Se crece! ¡Rey Escorpión! ¡Los rudos! ¡Limpiando la casa con los técnicos! ¡Contiende Estelar sin descalificación! ¡Y tomando como prisionero en este momento a Psycho Clown! ¡Con esos golpes y la asfixia que le está dejando a Samadones! ¡Brutal el castigo! ¡El rubio! ¡Samadones golpeando con fuerza! ¡Cerca de nuestras cámaras! ¡A Psycho Clown! ¡No! ¡Wow! ¡Brutal! 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 ¡Siento tan grande! ¡El auditorio, el gimnasio lo van a mandar a volar! ¡Cayó mal! ¡Cayó mal Psycho Clown! ¡En el filo de las sillas! ¡Y el rubio! ¡Se la pone de sombrero la silla! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Es que si ya se acaba de recibir Psycho Clown en la pasarela! ¡Continúa el sufrimiento de Pagano a los pies de Taurus! ¡Esto de Samadones y Psycho Clown está traspasando barreras! ¡Mientras tanto! ¡Arriba! ¡Hay acción! ¡Abajo también! ¡Taurus dominando al hijo pródigo! ¡Ya le quiere quitar la máscara el Rey Escorpión a Pentagón Junior! ¡Peligro! ¡Pentagón Junior a punto de ser desemmascarado! ¡Ya le quitó parte de las agujetas! ¡Regresaba Psycho Clown! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Qué imagen esta! ¡Tal vez no lo que esperábamos! ¡Y con un pagano! ¡Que no ha podido hacer prácticamente nada! ¡Ya viene de regreso con Taurus! ¡Los rudos han madrugado los técnicos! ¡En una estelar para la historia! ¡Estamos hablando de seis luchadores! ¡Bueno! ¡Estelares! ¡Qué tanto van a aguantar Hugo! ¡Qué tanto pueden aguantar este ritmo de batalla! ¡Yo creo que en este momento el calor del público! ¡Lo personal! ¡Las batallas personales lo llevan al máximo! ¡Ahí está! ¡Siñetazo brutal! ¡Sin ninguna defensa! ¡Y metando la silla directo sobre la cabeza de Psycho! ¡Y tú puedes ser luchador y todo! ¡Pero te va a doler! ¡Te va a hacer daño! ¡Un siñetazo en la cabeza! ¡Viene Sabadonis! ¡Logra romper Psycho! ¡Patuada para los tres! ¡Y Pato que le está dejando a Taurus! ¡Lazo al cuello! ¡Para afuera Sabadonis! ¡Ahí estaba Psycho! ¡En la segunda y tercera! ¡Lo mandó! ¡Lo mandó por encima! ¡Viene también Pentagon Junior! ¡Doble Pink Blade! ¡Lazo con giro! ¡Y ahora va también Pagano! ¡Con el impulso hacia la soga! ¡Ah! ¡Doble desducadora! ¡Sí! 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 ¡Sí se puede! ¡Están de regreso los técnicos! ¡Pagano Psycho Crown y Pentagon Junior! ¡Allá va Pagano! ¡Listo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vaya tope con giro! ¡Bum! 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 ¡Brutal! 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 ¡Brutal la acción! ¡Qué respuesta están teniendo estos hombres! ¡Increíble! ¡La manera como se ha levantado Pentagon Junior! ¡Una! ¡Si ya te ha venido otra vez una! ¡Wow! ¡Salvaste el monitor! ¡Esto se ha salido de control! ¡El instinto mío fue salvar la televisión! ¡Debía salvar mi cabeza primero! ¡Amenaza con esa silla! ¡Sillazo! ¡A la espalda patada para Taurus! ¡Ya aquí nadie está seguro! ¡La vida de todos corre peligro aquí! ¡Miren esto! ¡Subiendo la escalera Pentagon Junior! ¡Y Taurus! ¡Siguen las patadas! ¡¿Quién va a frenar ahora también? ¡Después de que el cero miedo! ¡Peligro! 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 ¡Ya trae una mesa pagano! ¡Ya trae las sillas también Psycho Clown! ¡La mirada de Pentagon la dice todo! ¡Se cuadra! ¡Está listo para esta batalla en contra de Taurus! ¡Súper patada sobre Taurus! ¡Ahí está el grito de cero miedo! ¡Por el otro lado Psycho Clown! ¡Sigue en ese duelo en contra de Sam Adonis! ¡Le han llovido sillazos! ¡Han tenido con todo! ¡Ya traen de regreso también a Taurus! ¡Va para arriba del encordado! ¡Y el público se lo entrega Psycho Clown! ¡La emociona el rodismo! ¡Pero no puede estar confiado! ¡Cuidado! 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 ¡Viene! ¡Lo lleva la lona! ¡Oh! ¡Robillazo estilo matador! ¡Qué impacto le han dejado en el rostro a Sam Adonis! ¡Wow! ¡Este es la estelar! ¡Este es el evento estelar! ¡Los golpes por el Rey Escorpión! ¡Los machetazos de arriba! ¡El duelo entre Sam Adonis y entre Psycho Clown! ¡El golpe con el puño! ¡La respuesta con ese impacto la patada Filomena! ¡Y vaya manera de bloquearlo hacia el otro lado! ¡Psycho Clown dominando la esquina! ¡Psycho en control sobre Sam Adonis! ¡Viene! ¡Lazo al cuello! ¡Pero lo sigue Psycho Clown! ¡La respuesta va también con ese codazo! ¡El cortito! ¡Contra Lona de Poder! ¡Lo tiene! ¡La cuenta uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡La cuenta se queda en el límite! ¡La cuenta se queda en los dos segundos! ¡Y para allá va Sam Adonis! ¡Lotorea! ¡Hacia la zona! ¡Reírte! ¡Quebradora! ¡Vuelta al mundo! ¡Con quebradora efectiva! ¡Viene hoy ahora! ¡El lazo y el derribe! ¡La cuenta del árbitro dos! ¡Dos! 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 ¡Todavía tenemos más de esta lucha estelar! ¡Una super noche! ¡De grandes combates! ¡¿Quién se llevará la victoria?! ¡Y ondea la bandera Sam Adonis! ¡Está cerca! ¡Va la tercera cuerda! ¡Ya se recupera Psycho Clown! ¡Oh! ¡Con el correazo! ¡Psycho Meat! ¡Comienza a aparecer arriba del ring! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Y para allá va Psycho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quebradora frontal! ¡Oh, destroza Quijada! ¡Qué ancla desde la esquina! ¡Ya no tiene la cobertura! ¡Pero rápidamente el que está de regreso es Taurus! ¡Cuidado con el hombre de los cuernos! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Va frenada Taurus! Después de la manera como llegó y arremetió con todo para salvar a su compañero y para castigar a Psycho Clown. ¡Dispara! ¡Mira el giro! ¡Rechaza a Psycho Clown! ¡Hace el giro por encima Taurus! ¡Mala carga! ¡Patada Filomena! ¡Rollillazo! ¡Arriba! ¡Yegüita! ¡Qué potencia la que tiene Taurus! ¡Y después el castigo que le están dejando en el cuello y va para afuera del encordado! ¡Pelidro! ¡Pentagón Junior viene! ¡Plancha! ¡Con todo sobre Taurus el regreso de Pentagón Junior! ¡Lo elude de buena manera y ahora también frenando! ¡Qué patada la han dejado en la boca del estómago! ¡A la canastita de los panes! ¡Y todavía se hace de palabras con el Rey Escorpión! ¡Toreando al Rey Escorpión! ¡Se crece Pentagón Junior! ¡Va la carga! ¡Para allá va el ataque pero se va de largo! ¡Oh! ¡Super patada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabe la marca de las botas que tiene Pentagón! ¡Va la carga! ¡Lo saca en bandera o pirámide! ¡Oh! ¡Y otra vez se lleva esa super patada! ¡Está noqueado Taurus! ¡Viene la carga! ¡Media Nelson! ¡Viene el giro! ¡Hacia abajo! ¡Viene Pentagón Junior! ¡Lo Torea! ¡Sobre las cuerdas y ahora! ¡Oh! ¡Sí! ¡Destructora! ¡Destructora en Juárez! ¡La cuenta! ¡Y viene Rey Escorpión! ¡Solamente Nuno! ¡Estaba muy atento Rey Escorpión! ¡Y eso habla también de lo conectado que está con esta lucha! ¡Un rudo con experiencia! ¡Rey de la maldad! ¡Puños de boxeador! ¡Una maestría por el castigo! ¡Torea también a Pagano! ¡Se crece Rey Escorpión! ¡Un pugilista que es el rudo número uno de la baraja internacional de la lucha libre! ¡Trata de levantarse ahora en este momento Pentagón Junior! ¡Wow! ¡El duelo que vamos a tener frente a frente entre estos dos luchadores! ¡Ahí está Rey Escorpión! ¡Manacario! ¡Ahí está la patada también! ¡Bloqueo! ¡A la boca del estómago! ¡Y está listo! ¡Le van a aplicar el aguijón! ¡A punto de llegar el aguijón negro pero va para afuera! ¡Y ahora es Pagano! ¡En contra! ¡El Rey Escorpión! ¡El de casa! ¡El de Juárez! ¡Qué derechazo! ¡Iba por uno más! ¡Responde el Rey Escorpión! ¡Fua! ¡Contiene los golpes! ¡Salió volando el sudor! ¡Iba por uno más! ¡El tercero! ¡Cuarto impacto! ¡Mala carga! ¡Se crecen! ¡Ahí está el de la casa! ¡El de Juárez! ¡Por favor al público que deje de arrojar objetos al encordado! ¡Disfruten la lucha libre! ¡Y allá van los impactos! ¡Vaya manera de Pagano! ¡El codazo para hacer retroceder al Rey Escorpión! ¡Mala carga! ¡Bien! ¡Oye! ¡Y este es un super peso completo! ¡Bando! ¡Ella va sobre las hogas y también tratando de escaparse hacia las cuerdas! ¡El hombre de Juaritos como queda al centro del ring! ¡Lo dispara Rey Escorpión! ¡Lo enude de buena manera ahora Pagano! ¡Brinca la tablita! ¡Se le escapa Rey Escorpión! ¡Hacia las hogas buenas tijeras las que está consiguiendo Rey Escorpión! ¡Y se lo llevó Rey Escorpión! ¡Se crece! ¡Esta es el bravo de Guaymas en pleno control arriba del ring! ¡Una noche tremenda en Juárez! ¡Mira no sé cómo esté afuera pero aquí adentro el calor increíble por parte de este público que nos ha recibido de manera estupenda y esto todavía no termina! ¡Mala carga! ¡Lo ha dejado colgado sobre la tercera cuerda! ¡Unos jabs de boxeo! ¡Se crece Pagano! ¡Está en su casa! ¡Que va a hacer Pagano sobre las cuerdas! ¡Es Ponish Roy! ¡Sí! ¡Sí! ¡La cuenta! ¡Uy! ¡Con la punta de la bandera americana! ¡No ingresa Samadonis! Esto podría haber terminado ondeando la bandera pero por la espalda ¡Ay! ¡Y eso que la ha dejado Psycho! ¡Ay mamá! ¡Sómate papá! ¡Y quiere repetir el castigo! ¡Viene! ¡Lo levanta! ¡Auch! ¡Golpe sobre el rostro! ¡Patado a la Filomena! ¡Y ahora Código Rojo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡La cuenta! ¡Llegaron a romper los mercenarios! ¡Entraron a salvar a Samadonis! ¡Cuidado Correggio Escorpión! ¡Bloquea! ¡Viene ahora el castigo sobre Pentagón Junior! ¡El dominio lo tienen en este momento los luchadores rudos! ¡Con la silla para no permitirle el regreso pagano! ¡Y desde afuera! ¡También Samadonis! ¡Adonis le conecta un silletazo! ¡Los rudos se crecen en el evento estelar! ¡Sin descalificación! ¡Desde Juárez para todo el planeta Tierra! ¡El león mexicano Guillén! ¡La Pantera ecuatoriana Sabinovich se dice! ¡Gózatelo! ¡Taurus ya metió una mesa al ring! ¡Y esta es una mesa completa! ¡Y no solamente es eso! ¡Sino que ya Rey Escorpión está poniendo una tabla enorme afuera también! ¡Zona de guerra! ¡Zona de guerra! ¡Aquí en Juárez! ¡Va con una silla también de vueltas a Samadonis! ¡Esa sonrisa lo dice todo! ¡Armando estos rudos! ¡La forma como va a terminar la contienda! ¡Como quieren exterminar de una vez por todas a sus rivales! ¡Los rudos se crecen! ¡Buscan destrucción total de los técnicos! ¡Samadonis quiere acabar con Psycho Clown! ¡Y obviamente en este momento Rey Escorpión y Taurus quieren hacer lo mismo con Pentagon Jr. ¡Y esto aquí es solamente el comienzo! ¡Creo que hay malas intenciones aquí! ¡Las patadas de Samadonis y los casinos que está sufriendo! ¡Psycho Clown y ahora van a poner esta cama como si fuera una cama de la muerte de los mercenarios! ¡Lo has descrito correctamente! ¡Esto puede ser el acabose! ¡El final de las aspiraciones de triunfos de los técnicos! ¡Y qué equipo técnico! ¡Estamos hablando de Psycho Clown, Pentagon Jr. y Pagano! ¡Y aún con esta dinastía de nombres no han podido frenar a los rudos! ¡Y el invitado a esa cama de la muerte! ¡Parece que es Psycho Clown! ¡Peligro! 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 ¡Y no hay quien pueda salvarlo en este momento! ¡Allá van los mercenarios! ¡Subiendo en todo lo alto Psycho Clown! ¡Pero también de regreso de Pagano y de Pentagon Jr. ¡Frenaron a Samadones! ¡Tiene la bandera! ¡Y le dan banderazo! ¡Aguas! ¡Pentagón Jr. cruza el río! ¡Para afuera ya mandaron a Taurus! ¡Hombre el agua! ¡También el golpe para el Rey Escorpión! ¡Salvan! ¡Creo que salvaron! ¡Salvaron a Psycho Clown! ¡Y para allá va sequita del primer contacto! ¡Supre patada! ¡Pentagón hacia afuera! ¡Las tijeras logró frenarlo Taurus! ¡Supre la esquina! ¡Oye! ¡Qué golpetazo la espalda! ¡La nuca de Pentagon Jr. ¡Oye! ¡Por el otro lado van a mandar a volar! ¡Brutal! 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 ¡Sobre la mesa mandaron a volar! ¡A Pagano! ¡Trata de recuperarse Psycho Clown! ¡Segundo impacto sobre Samadones! ¡Golpes con el cortito! ¡Va! ¡Va! ¡Va la tercera cuerda! ¡Escala en todo lo alto! ¡Listo! ¡Salt! ¡Gol! ¡Sponny Fly sobre! ¡Esa cama de la muerte! ¡La cuenta! ¡Oye, Taurus! ¡Sacaron! ¡Sacaron al árbitro! ¡No permitió que el corteo llegara a tres! ¡Ahora recuerden que no hay descalificación aquí! ¡La cuenta no hay... ¡Oh! ¡Falta! ¡Pero todo es válido! ¡Falta de Samadón y no van a regresar! ¡Hubo foul! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡La victoria! ¡Hoy en Ciudad Juárez! ¡Va a ser para los rudos! ¡Samadonis! ¡Ray Escorpión y Taurus! ¡Se van con el brazo en alto! ¡En una lucha donde todo era válido! ¡Sin descalificación! ¡La maldad de los rudos! ¡Hace estragos en Juárez! ¡Y parecía que todo estaba preparado! ¡Para que esto terminara de esta manera, Hugo! ¡Wow! ¡Una noche increíble en Juárez! ¡Donde hubo de todo como en Botica, Guillén! ¡Le quiere quitar la máscara, se la quiere arrancar! ¡De una vez por todas a Psycho Clown Samadonis! ¡Vaya final que estamos teniendo dentro de esta función! ¡Y me parece que ese es el objetivo que tiene Samadonis! ¡Dejar así a Psycho Clown! ¡Y así llegamos al final de esta noche, Guillén! ¡Muchas gracias por habernos acompañado! ¡Nos vamos Hugo Sabino! ¡Mi chico, soy Manuel Guillén! ¡Recuerde! ¡Si usted, si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Táñala! Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!